...39 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Y así arrancamos la semana, Dani. Arrancamos con toda la energía para que nos siga durante toda esta semana. Lo que es fácil, lo que nos importa está aquí en Hechos Primera Línea. Y estas son las 5 para comenzar. Y aún no hay una medida contra las tres agresoras de Juanita y a pesar de estar identificadas. Juanita es la joven que golpeó. Y avanza poco a poco la investigación y esperemos que pronto llegue la justicia para el caso de Neto Calderón, esta víctima de una brutal golpiza hace tan solo 8 días en Puebla. Sí, baja definitiva. Pero por otro lado, la Fiscalía General del Estado concluyó la investigación. Se acreditó la comisión de delitos y ya se giró una orden de aprehensión contra los implicados. Se emitió además una ficha migratoria para evitar que se fugaran estos jovencitos de nuestro país. Y justo hablando del avance, las autoridades poblanas han realizado dos cateos. Uno en el fraccionado norte de Masa Amini. Esta joven de 22 años, iraní que murió en manos de la policía de la moral, la policía religiosa. Los deportes con Pablo Rubens. Buenos días. Buenos días. Es correcto. Lunes, lunes de mucha información en el mundo deportivo. Vamos a arrancar. Justa calienta y se motiva con peso pluma para llegar a su punto. Y la canta bien parecido, ¿no? Eso bien decía Chavita. Muy válido. Mientras de cámara. Como debe de ser, ¿no? Se necesita inspiración. Exactamente. Con peso pluma hoy por hoy. Si yo les digo con qué entreno, pues me van al interés. Pero bueno, pues es de cada quien. ¿Con qué? Ya la dirás, Lina. Es obvio. Con Arjona. Bueno, platíquenlo ustedes. Ahí está mi inspiración. Por favor. ¿Con qué canciones entrenan? Gracias. La cara de Pablo. Gracias, Pablo. Buen día. Gracias, Pablo. Lo que sí sabemos es que el ciclón post-tropical Lee tocó tierra en Canadá con viento. Ay, Nine, y si nos echamos una miradita para lo del fin de semana, pues Tlaloc no perdonó los festejos patrios en la ciudad de México. La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Ricardo Torres. Ya tenemos los resultados del programa Conduce sin Alcohol implementado en estas fiestas patrias del 13 al 16 de septiembre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Feliz inicio de semana. ¿Cómo amanecen? Estamos leyéndolo en las plataformas digitales. Estoy conectado aquí en el Facebook. William Ramírez desde República Dominicana. Y fíjense que justo vamos a hablar en unos minutos de un incidente que ocurrió, un accidente, como lo quieran ver, que ocurrió allá en el metro de Santo Domingo. Ahorita vamos a platicar de eso. Frenta Aguada desde Tlalpan, Centro. Saludos, saludos para todos. ¿Qué tal se la pasaron el fin de semana? Los leemos. Patsy, buenos días. José Emanuel. Cuídate mucho, mucha precaución. Las carreteras, hay que conducir con mucho cuidado. Para William Ramírez también, saludos. Carlos Arreola, Eri Arciniega, Querétaro. Buenos días, buenos días. Querétaro, acá dice Michoacán, también nos saludan. También a Pablo de Rubens, buen inicio de semana. Lunes. ¿Cómo la pasaron el viernes 15 de septiembre? En casa, tranquilos. Pues para comentar, esta noche un conductor abusó del alcohol y decidió que... Dice, buenos días, saludos, hoy cumplo años, soy José Alberto. José Alberto, muy feliz cumpleaños. A los cumpleañeros del 18 de septiembre. Muchas felicidades. De Sonapa, Veracruz, también nos mandan saludos desde allá. Matamoros, Tamaulipas, Minatitlán, Veracruz. ¿Qué más, qué más? Dice, Nina, tu vestido está hermoso. Sí, yo también se lo chulíe llegando, la verdad. Azul bebé. Se me hizo súper bonito el color. Ay, a ver. A ver, a ver. Saludos a mi esposo Mauricio, dice Mabel. Pues de parte de Mabel, le mandamos saludos a Mauricio. La gente de la América está contenta. Ni me la aventaste, así empezando el noticiero. Vean qué polémica. Ni se oyen. No oigo nada. A la gente de las chivas no los escucho. ¿Hay alguien? ¿Cómo, cómo? Ay, ya me la molestó. Randy Corona Ramos en Coatzacoalcos también está de cumpleaños. Ah, sí, feliz cumpleaños. Y Getsemaní también está de cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Cada vez salen más cumpleaños. Sí, muchos cumpleañeros. Muchos cumpleañeros en septiembre. El viernes y hoy, pues sí. Saludos desde Irlanda, dice Camilo Córsico. Desde Zumpango está Julio Vidales, que si apostamos algo nosotros en el clásico. Esta vez no. Qué bueno. Dice Sandra Yepes, que trae una energía muy bonita. Bueno, se lee esa energía, porque dice, magnífica y productiva semana. Saludos desde Toluquita Bella. Que sea una gran semana para todos. Dice Teo, el 15 festejé y festejé en mi cumpleaños. Muy bien. Danny, me gustan tus tacones. Gracias. ¿Qué cenaron? Yo no cené nada, me dormí, pero desayuné pozole. Ojalá estábamos aquí narrando el béisbol de la Liga Mexicana, señor. Por favor. Yo desayuné pozole con Pablo de Rubens. Desayunamos pozole y pambazo. Ay, bueno, el viernes sí, sí, sí. Pero ya de forma como particular, hasta el sábado me eché otro pozole, eso sí. Viernes de dormir. No, pero sí me eché barbacoa el sábado. Ándale. Sí, sí. Oigan, es que no ven a Pablo de Rubens, pero anda aquí al ladito. Ya vamos de vuelta al aire. Prenda Azteca 1. En el caso de las suyas, en el Estado de México se incendió un almacén del IMSS. Se registró un fatal accidente en Oaxaca, en la autopista La Ventosa, Salina Cruz. Tres vehículos están implícitos. ¡Hala de Rubens! Ay, no, ni me digas. Vamos a platicar la Fórmula 1. Así es, mi querida Dina, mi querida Dani. No hay más que decir. Hay que informar a toda nuestra... Manda la Fórmula 1, Dani Obregón. Pues bueno, lamentable que Checo no haya ganado, pero muy feliz de no escuchar el himno nacional de los Países Bajos por nuestra fe. Eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Creo que no se haya movido mucho la plataforma. Algo por el estilo que estaría bueno, ¿no? Espero que la tecnología aguante bien. Claro, eso que no sabe. Pero fue todo un éxito el torneo. Está muy buena la idea. Me acordé del partido de Andrea Agassi en el... Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Se iban las pelotas, ¿te acuerdas? Exactamente. Estaba la cancha como en no sé qué piso. Ese tipo de activaciones, exactamente, que cambian un poquito el entorno del deporte, se salen un poquito de la rutina y la verdad es que terminan por sorprenderos. Y en primera línea somos. Mucha creatividad. Gracias, Pablo. Ahí está, que estén bien, volveremos. Bueno, y muchísimas gracias por escribirnos a través de todas las redes sociales. Estamos en cualquier plataforma digital. De hecho, aquí en YouTube nos escribe Sandra Yepes. Magnífica y productiva semana. Saludos desde Toluquita Bella. Muchísimas gracias por escribirnos. Nos estamos saludando desde Dallas, desde Colombia, Tlaxcala. Bueno, desde todos los lugares a los que llegamos. Gracias por permitirnos. Ahorita vamos a comentar con todos ellos, a compartir un poquito más durante la pausa comercial. Carla Borrego dice, perdieron mis chivas. Ni modo, no crean que se nos ha olvidado el tema. Vamos a la pausa y vamos calentando el terreno. Hay gente que la está pasando mal. Vámonos a la pausa. Bueno, ya les estábamos... Es que sí, les voy a presumir. El jueves voy a ir al concierto de Petch Mouth, uno de mis grupos favoritos. Por eso estaba muy emocionada con la canción. ¿Es este jueves? Sí. Y así, ya llegó el día. Jueves, viernes y sábado se van a presentar. Así es que quien vaya también, pues comenten, coméntenos en las redes sociales. Ya se los estábamos adelantando, que nos conectamos a través de las transmisiones de las plataformas digitales con ustedes para poder, pues, chismosear, platicar, relajarnos, tomarnos un respiro. Para chismear a gusto, pues. Claro. Entonces, por ejemplo, Rogelio Corral nos escribe desde El Paso, Texas. También Jorge Israel dice, saludos desde Washington, D.C., desde Hidalgo también. A ver, yo... Ah, dice, muchas bendiciones desde Huamuchil, Sinaloa. Luz Estela López. Lindo día. Estoy conectada en Facebook. Es que como que si de repente me salgo, luego tarda en cargar los comentarios. Sí, a mí también. Yo por eso ahorita, este, para tener los comentarios listos, antes de irnos a la pausa, era como corriendo así. Héctor Morales desde Yucatán y Raquel Díaz desde Cancún. Los estamos siguiendo, estamos leyendo todos sus comentarios mientras estamos en esta pausa. También soy fan de... Ah, dice Juan. También soy fan de ellos. Allá nos vemos. Sí. Pues, qué bien. De Depeche Mode. Sí, conozco varias. Sí. Varios que van a ir. Ah, ¿conoces a varios que van a ir? A ver, sí que conoces a varias canciones. Sí, sí. Es que llevan un tour de... Ay, mira, ella trabajaba en ventas aquí, en el noticiero de Ahora Más en tu barrio de Oto. Sí, ahí la conocí. Curiosamente. Hola. Bueno, se echaron un tour súper largo. Creo que ya llevan como un año y medio. ¿En serio? Y he visto sus presentaciones. A Jona también, ahí está. He visto sus presentaciones en otros lugares y la verdad, híjole. Sí, sí. Tiene como un año de tour. Hasta que se desenfirmó, pobrecito. Kenny Baez dice saludos desde Perú. Buenos días, Jonathan Rivera. Estamos conectados. Dice José Luis que nos ve a través de su móvil. Gracias por la buena cobertura en noticias. Gracias a ti, José Luis, por acompañarnos. Sí, de verdad. Desde tu móvil, desde donde... Que están conectados ahorita, hasta ahora. Muchas gracias por conectarse con nosotros. La verdad es que sí, un lunes bastante movidón, mucha gente activa en las redes sociales. Que luego los viernes... Bueno, los viernes siempre. Los viernes creo que es el día donde más actividad hay en las redes sociales, donde se mueven como más comentarios. No sé. Sí, la gente siempre está contenta los viernes. Sí. Los lunes cuesta un poquito más, pero lo que nos hemos dado cuenta, Nina... Los martes cuesta. Ah, bueno, sí, sí. Los lunes y los martes. Los lunes, los martes cuesta. Por ahí cuesta la noche, nos vamos activando. Sí, hombre. Pero cada vez más activos acá, entonces está muy padre. ¿Qué pasó con TikTok? Dice Sergio López. Pues es que se pone mañoso. O si estamos en la televisión de TikTok. ¿Tú estás en TikTok? No. ¿O en Facebook? No, en Facebook, ¿verdad? Es que luego se ponen medios mañosos. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Saludos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta La Paz, sobre todo... Balandra. Balandra, que es mi playa favorita. Sí. Ya se la sabe aquí. No estamos porque, bueno... No nos quieren. Son medios mañosos. Saludos desde Amarillo, Texas. De Cama, que es el Estado de México. Sí, te parece. Saluden a mi hija Alison Renata. Se alista para... Pues sí, sí, pero no sé. Yo no había escuchado de un lugar que se llamara Amarillo. Oye, nada más. Hay que saludar a Alison. Alison Renata, te saludamos. Sí, bueno, este festival gastronómico y artesanal en el Estado de México se va a realizar en favor de la perrita Barbitas, que fue baleada en la central de... Pues esta puede ser una gran forma de sumarse, porque en este caso es barbitas, pero hay muchos perritos que necesitan de nosotros. Sobre todo en el Estado de México, ¿no? Bien, dicen que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Pues Emma Coronel ya disfruta de su libertad. ¡Ay, Pablo de Rubén! Mira qué colores, qué colores. ¿Qué sientes al respecto? ¿Cómo qué sientes aquí en esta relación? Dejémoslo así. A ver, el servicio de la paletita. De una vez pasa la paleta. A ver, permíteme tantito. Yo sé qué opinan. A ver, te ayudo, te ayudo. Te ayudo. Yo sé que estás triste. Yo sé que no estás contenta. Yo te ayudo. Así, así voy a estar así. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el fútbol. Oigan, vamos a comentar la imagen del día, ¿les parece? A ver. Sí. Vámonos directamente con el fútbol internacional, porque este fin de semana el Chucky Lozano debutó. Bueno. O sea, ¿quién define quién va a tirar el equipo? Depende el equipo, muchas veces el entrenador, pero hay entrenadoras que le dan la iniciativa a los jugadores de que ellos decidan y se sientan con la confianza. Entonces, ahí hay dimes y diretes. ¿Qué opinan al respecto de esta imagen? Tenía que haberselo, bueno, es que no sé si estoy hablando con el corazón, pero... No, no, pero también habla de compañerismo, ¿eh? Exacto. Quitamos las banderas, definitivamente. Exacto. O sea, me parece que era el regreso perfecto, tú lo has descrito muy bien. Sí, creo que también estoy de acuerdo con lo que te acabas de decir. Al revés, al revés. Ah, bueno. Al revés, exacto. Sí. Ahora sí. Dislike. Bueno, pues ya, probablemente en el próximo partido de selección mexicana, pues Pepi será uno de los jugadores más abuchados por parte de la selección. Pues bueno, así son las cosas. Y lamentablemente, pues ya tienen una pequeña rencilla dentro del equipo y eso pues nunca beneficia. Nunca beneficia, como bien lo dices, la unidad es súper importante en todos los ámbitos. Bueno, pues ahí está la imagen, comente usted en plataformas digitales y hasta aquí la información de los deportes este lunes. Gracias. Estamos por alegrarse mañana, Oni. Volveremos mañana. Bueno, sesión de semana fue de festejos y J-Lo no se quedó atrás. Bueno, y es que fue blanco de los paparazzis luego de que se pasara de unos traguitos. Antes de irnos, estas son las rapiditas. Bueno, lunes, bien, gracias por habernos acompañado en Hechos Primera Línea. Que tengan bonito día, bonita semana, que no tenemos mañana en Hechos Primera Línea. Y se quedan con Hechos Sán. Hasta luego. ¡Gracias!